Oh, look what you've done to me Oh, look what you've done to me Hoy sí que rompo la cruz, ilumina la avenida mi luz Esta gira me delira like, uh, me dejaste en el aire en that moon Flashé tu mala actitud, igual camino con crew El secreto es secreto, no lo puedo contar Opto por jugar callado, mamá, si no nos da Me sumerjo en la corda y si renazco en un fa Sigo dispuesto a darlo todo con total de cambiar, ok Sin disco junto de tu habitación Con tus mordeos veo doble, ya no sé quién soy Sigo atrapado en tu red, pero no voy a volver Me siento mejor y ella me escribe de la norma Pensó que no fue nada, todo este dolor Me le echaste en la cara, toda la mentira Fueron malas pasadas, ahora quiere volver A olvidarme la jugada No puedo dormir, no puedo pensar, de noche desvelo, sueño al despertar Los días que pasan me dicen cambiar, los años que pasan gritan arriesgá Tírate al agua sin saber nadar, mira a los ojos, decir la verdad Tu ira de soja le enojo, jurando que es justa la forma de exteriorizar No me mire mala cara, ya no quiero saber nada De vos ni tus amigos, todos ellos me falseaban Hoy decido alejarme, estoy bajando la persiana Decidido a no crezarme, estoy pensando en el mañana Estoy acostumbrado a que me fallen A pasar horas divagando por la calle A usar ropa que no es de mi talle Te di mucho cariño, lo sé, pero no plashe No, yeah, yeah Nequillo, caos, plug and play Yeah, yeah, dámelo, yeah, yeah, yeah Fíjate, fíjate Fíjate